La Policía del Departamento del Cesar adelantó en las últimas horas tres diligencias de allanamiento a establecimientos comerciales dedicados a la venta de celulares en la lucha frontal contra el hurto de estos equipos en la ciudad de Beidupar. Es así como personal policial perteneciente a la seccional de investigación criminal realizó tres órdenes de registro en la calle 16A del barrio Loperena, en donde al momento de inspeccionar los elementos de cada uno de estos locales, se logran incautar 17 equipos de telefonía móvil por falta de documentación. De igual forma son recuperados tres celulares, los cuales figuraban como hurtados y eran comercializados por Celín Monterrosa y Víctor Herrera. Por lo anterior se les hace conocer los derechos como capturados a Monterrosa y Herrera por el delito de receptación ante la Fiscalía 35, local URI, donde posteriormente en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, les fue ordenada la medida intramural por un juez. Los celulares incautados fueron dejados ante la inspección de policía, también se efectuó por parte del comandante del CAI, y cierre a dos establecimientos comerciales donde se efectuaron las detenciones, en aplicación al Código Nacional de Policía. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también, para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.